Chau mi gente, what's good? ¿Está el Bertico? Venimos con un video nuevo. Esta vaina salió anoche y no la pude reaccionar de una vez, pero estamos aquí como quiera. Mucha gente me la pidió. Voy a hacer quizá dos más o una más, una razón más. Vamos a ver cómo me va hoy. Pero antes de empezarlo, si me quieres seguir apoyando, sígueme en Instagram y también en Twitter. Los links están en la descripción. Ya tú sabes y vamos a darle a esto que estamos hablando mucho. What the heck? ¿Qué fue lo que yo vi a Anuel ahí? Espérate, espérate. Bueno mi gente, la canción se llama K. De Anuel AA. What the heck, bro? Tiene colmillos y toda la vaina. Mira, mira, de qué blanquito. Yo, pero mínimo este Twilight. Pues sí, ¿qué significa K? No sé, estoy perdido, no estoy informado de eso, no sé, a lo mejor una serie que sé yo de eso, K. ¿Ok? ¿Ok? Pero déjame saber en los comentarios si tú sabes qué significa K. Y ella no piensa en él. Él la convirtió en alguien que ella no es. Hoy se va a modo Romeo, ella quiere ver. Bueno, él la convirtió en algo que ella no era. Eso fue lo que dije, déjame escuchar de nuevo, espérate. Eso fue lo que dije, yo creo. Convirtió en alguien que ella no es. Él la convirtió en alguien que ella no es. ¿Qué pasó en esa relación? ¿Qué pasó? La tipa está bien diferente, qué sé yo. Ya no confíe en nadie y no. Hoy se ve bien para la calle y wow. Parece que alguien le pegó los cuernos porque Anuel dice ahí que ella no confía en nadie, que se va para la calle a rumbear, a pariciar y todas las cosas. Entonces, ¿para qué se está casando si no confía en nadie? ¡Ah! ¡Ey! Se fue de la iglesia a la tipa por ahí. Me gustó que usó calladita de Bad Bunny, taquita que quiere rumbear, parrear. Oye, me gustó ahí, empezó bien. Te boté, yo, yo. Te boté. Siempre tendrá mi respeto, siempre tendré el respeto de muchas personas. Yo le hice una parodia a Te boté. Mira, que esa vaina se fue bien viral. Que si no hubiese sido por esa parodia, yo no hubiese a lo mejor sido nadie ahora mismo. Bueno, que yo todavía no soy nadie, pero tengo gente que me apoya a mí, que de verdad me apoya. La verdad que fue tremendo eso. Y me gusta ese ritmo de reggaetón que tiene esta canción, que ya tú sabes que yo la veo ya bien comercial. Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunay. Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunay. Pero la baby se ve bien chula. Ella no se quiso casar, se fue de ahí, parece que se enteró como que el tipo le pegó cuernos. Y dijo que se joda, yo me voy por ahí, yo me pierdo por ahí, voy a rumbear, voy a vacilar. Bueno, que ella está ahí en la nieve. Ese bendito frío que tiene que haber ahí, tú andas así, mi amor. Mi amor, tú me dices que yo te llevo un abrigo y ya. Porque coño, tiene que estar frío. ¿Tú no ves toda esa nieve? Anuel anda con un co. Bueno, Anuel se ve bien diferente, ahí como que bien blanco, malos colmillos que tiene. O sea, es un vampiro. La estás echando ahí, Anuel, tú eres un stalker, tú eres un stalker, Anuel. La estás echando ahí para pegarse, decirle que es lo que es, mi amor. Tú quieres que yo te enseñe este colmillo. Hoy es noche de sexo y ella cambió. Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón. Ay, ay, ay. Hoy es noche de sexo y ella cambió. Y está sintiendo el calor de mi maón con su maón. Muchachos, pero oye, oye, oye. Esa noche hay fuego ahí. Ahí van a hacer de todo, muchachos. Así que llámenle a los bomberos para que apaguen ese fuego. Digo, ja, ja, ja. Diablo, eso sí me quilla a mí. El DJ cuando repite una canción diez mil veces. Eso a mí me enoja demasiado. Yo, yo he ido a un par de discotecas y eso, como repiten la misma canción cuatro veces o cinco veces a la noche, hombre. Esa vaina cansa. Yo una vez escuché como que pusieron despacito como diez veces en una discoteca allá en España, creo que fue. Y le entraron a botellazo al tipo. Coño, no repitan tanta vaina. Una cosa, mi gente. Voy a estar parando mucho el video por la regla de YouTube y todo eso. Últimamente todos los videos míos los están bloqueando. Estamos haciendo algo, loco. Me están jodiendo esa vaina. Ahora también, jodón. Yo no sé por qué. Y otra cosa también quiero hacer un challenge. O hacer un video diario por una semana o hacer videos diarios por un mes. ¿Cuál de esos ustedes creen que yo debería hacer? Déjame saber en los comentarios que lo estoy pensando para hacerlo así. Bien dura esta canción. Me gusta, bien comercial. Espérate, yo vi que él le dio sangre a ella. Ah, es verdad, que era un vampiro. Por eso es. Entonces le quiere echar la sangre para entonces después morder y comérsela. Cambiar el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Eso es verdad. Se reveló. Cambiar el amor por sexo. Hay muchas mujeres que cuando sufren mucho una relación o sufren en toda su vida así se cansan de tener novio, se cansan de tener pareja y solo buscan un quickie. O sea, un quickie como un rapidito. Se tiran a uno y después se van y se tiran a otro. Como que no quieren saber de relación por eso porque te han sufrido tanto que se le ha quedado eso aquí. Te van a tener a sus mujeres bien. Si le van a pegar los cuernos voten adelante porque tú piensas que tú estás siendo bien pero ella está sufrida pero ella va a sufrir más. Oíste. Ay, mi madre. Diablo. Se convirtió la tipa en vampira ahora. Ahora es que vas a comer de verdad. Anuel dijo mi amor bébete eso que yo sé que te va a gustar. Va a tener tu colmillo para agarrarte a quien tú quieras. Bien dura la canción. Bien comercial. Pariseo por todos lados. Todas esas baby ahí. Anuel tenía que llamarme para yo estaría aunque sea en el video en el background ahí con una de esas baby. Dándole el cotorri y ya. No tiene que ser manada. Yo me voy hablando con ella y ya. Bueno, mi gente. Vamos a parar este video aquí. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esto. Oye, se pasó Anuel durísima. Y antes de terminarlo todavía déjeme saber qué significa K. Yo quiero saber qué es eso. Tiene que ver algo con un vampiro porque él tenía vaina de vampiro y todo eso. O es K. No sé. No olviden darle like, suscribirte, comentar en el video, compartirlo y activa la campanita para que te avise cuando suba los videos. Ya tu sábado. ¡Quiero! ¡Chau!